En Michoacán se desplegará un protocolo especial de vigilancia de los y las menores que no sean recogidos por su mamá, papá o tutores en los tiempos establecidos en los planteles educativos. La Secretaría de Educación en el Estado y el Sistema DIF Michoacán se coordinarán para asegurarse que las niñas y niños y adolescentes lleguen a sus hogares acompañados de personas debidamente autorizadas. Se dará una tolerancia de 30 minutos en las escuelas para que se recojan los menores. Si esto no ocurre y no se logra comunicación con los tutores, los propios maestros llevarán al niño, niña o adolescente a las instalaciones del Sistema DIF Municipal y ahí deberán pasar sus papás o la persona autorizada a recogerlo. Muy bien, hay muchos padres, de verdad que todos tenemos ocupaciones, pero hay muchos también desobligados y no es justo que las criaturas paguen las consecuencias. Pues probablemente sí, aunque yo siento que no es responsabilidad de los maestros, más que nada es como responsabilidad de los padres, o sea, de venirlos a recoger. Yo creo que es una obligación que tenemos que tener como papás, no acatar las reglas de la escuela como acatar los horarios y pues venir por ellos. Yo pienso que sería más bien que cada familia se hiciera responsable de sus hijos, que hubiera alguien, no sé, alguien más allegado a la familia, un tío, un primo o alguien, que pudiera mejor recoger a los niños para que los niños no se sientan invadidos en que se los van a llevar a otro lado, que no es donde se sientan ellos seguros. Pero pues como medida yo pienso que estaría, pues bien. No, bueno, pienso que les deberían de dar oportunidad como que a los papás, porque pues hay muchos papás que trabajan y que sí, de repente se complica llegar, no sé, por los niños. Entonces, más bien como que deberían de darles chance, ¿no? Las maestras. Yo creo que sí, sería muy bueno. Esta medida es preventiva, ya que desde su óptica no va a haber necesidad de esto porque todos los trabajadores en los centros escolares conocen a los padres de familia, saben quiénes son los autorizados para recoger a los niños y tienen contactos telefónicos para poder establecer una comunicación más fluida entre los padres de familia y los maestros. ¡Gracias!